Buenos días amigos de Enfoca tu Ritmo, hoy venimos con Runers Cancún a hacer un entrenamiento aquí de madrugada en Super Cancún, aquí donde está el Cocobongo, vamos a iniciar aquí en la Party Zone y pues ya los chamacos ya están haciendo su calentamiento, ya todo el grupo está poniéndose activo para darle al running un rato y pues vamos con todo Bueno los que van a ciclovía el día de hoy van de este lado, los que venimos a la playita de este lado y pues vamos a darle un ratito al running aquí en Cancún, venga vámonos Los que van a playa, vámonos Bueno pues con este paisaje iniciamos el tropecito aquí en la playa, todavía no sale el sol pero pues ya, ya la banda Correlona ya le está dando, le estamos dando riquísimo aquí en el mar Caribe Claro Bien, pues ya después de un tropecito sobre la playa, ya estamos aquí en Plaza La Isla y toda la banda Aquí está, bien contenta, disfrutando de Cancún Venga hasta el fotógrafo oficial, a ver que no estamos en la foto fotógrafo oficial Véngase, aquí el flechazo que se ve, eso ahí está la foto Muy bien, aquí el peque, la juventud, para que vean que es padrísimo Hola, hola ¿No quieres, no quieres? Bueno Y la sorpresa Bueno pues nos percatamos que a nuestro paso un fotógrafo nos regalaba unas increíbles tomas y aparte de las tomas nos hacía una toma aérea Toma aérea en donde se veía la felicidad, donde se veía pues la belleza de Cancún la magia del momento y como no, esto que es el increíble mundo del running Y pues bueno, continuamos con la cápsula Y así, disfrutando el amanecer, así le venimos pegando con toda la banda ¡Ven que bonita toma! ¡Silence, venga! Es esto, la banda correlona de Cancún ¡Venga! Aquí viene la retaguardia Vienen los demás corredores ¡Ven con todo! ¡Venga, venga! Bien, estamos terminando este pequeño entrenamiento Aquí con los rulers Cancún ¿Quién es Robert conmigo? ¡Hola! Y ellos platicando, echando aquí lavadero Y ya llegamos aquí al Head Rock Y ya está parte de la banda Que se nos adelantó ¡Venga! ¡Listo! ¿Qué tal el entrenamiento? Padre, ¿no? Padre, muy bonito Estuvo rico, estuvo rico Sí, bien saboroso 6.81 kilómetros Suavecito Y pues bueno Vamos a continuar ¡Listo! ¡7 kilómetros nos marca el Coroz! En esta increíble playa Forum Hemos terminado Aquí con el grupo de Runers Cancún Y pues nos despedimos De esta pequeña cápsula Recuerden suscribirse a la página Ahí si puede dar un like Se los agradezco Y antes que nada Enfoque en su ritmo ¡Vámonos!